Hola, hoy veremos lo que dice History of the World de las culturas de los indios norteamericanos en específico la Anasazi Traducción De Anasazi Para el primer siglo después de Cristo otro grupo de Anasazi fue creado fue, bueno, creó una cultura farming de cultivo en las tierras secas del sureste hoy Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah el nombre Anasazi fue dado por los navajo mucho más tarde mucho más tarde cuando ellos descubrieron las ruinas de su gran de sus grandes casas en el lenguaje navajo aunque en realidad ellos se hacen llamar de Inés Anasazi significa los extraños antiguos los antiguos extraños pueblos los Anasazi construyeron sus casas de piedra de piedra a la que a la que ellos llamaban adobe como su como su su población creció la gente trabajaba junta para construir este gran esta gran como casa de apartamentos se contaron muchas historias sobre los altos se hicieron muchos y altos cientos de cuartos la gente trabajó para cortar y pegar las las paredes los españoles que llegaron cientos y bueno muchos cientos de años después llamaron a estas grandes construcciones pueblos que significa pueblos en español muchos pueblos fueron construidos en cañones en cañones muy altos y riscos uno de los más grandes es Pueblo Bonito en Nuevo México que tomó más de 100 años en construirse completado más o menos aproximadamente en 1085 después de Cristo tenía 650 habitaciones donde podían caber más de bueno cientos de personas todo gran pueblo tenía una kiba que es un cuarto central usado por la comunidad en ceremonias y en ceremonias y rituales religiosos tiene murales decorativos de muchos colores la cultura anasasi los jóvenes anasasi probablemente aprendieron sus técnicas de cultivo alrededor de 1500 antes de Cristo de los pueblos de México el maíz el frijol se convirtieron en sus en sus alimentos básicos porque los anasasi eran granjeros de tierras secas y dependían de cómo los puede ayudar la naturaleza tenían un sistema de conteo del sol para poder saber las las temporadas y los ciclos del sol en los rituales religiosos anasasi los hombres les pedían a los espíritus de la naturaleza que les trajeran buena casa y y como 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 abundancia sí abundancia los anasasi valuaban la paz y la moderación el miedo y la disonancia era parte de la de la armonía natural así que iban a pero iban a guerra sólo cuando era necesario cuando regresaron los guerreros hacían un ritual para limpiarse de todo de todos los daños y todos los daños que hicieron y que se hicieron durante la guerra como las mujeres de otras partes de norte américa las mujeres anasasi tenían muchas responsabilidades y derechos ellos ellas tenían la propiedad de las casas y eran las que lideraban la familia cuando una mujer quería divorciarse de su esposo solamente pues lo sacaba de la casa bueno o sea ponía sus cosas fuera de la casa ya sabemos de dónde viene la cultura anasasi creció por todo el sureste de de Estados Unidos y estaban comunicadas todos los pueblos la gente trató con los indios mexicanos y cooperó también con los indios de las grandes planicies para que les abastecieran de carne de búfalo sus únicos animales de granja eran los pavos porque ellos tenían a los perros como mascotas en la última mitad de los 1200 los anasasis fueron forzados a abandonar sus pueblos y a buscar mejores tierras para cultivo se movieron y se unieron a grupos vecinos y así fue como se desvaneció la primer gran cultura del sureste de Estados Unidos gracias eso es lo que dice el libro history of the world más o menos como de 1980 y garra bueno para ser específicos de 1980 y garra adiós a Gracias.